Bienvenidos a un nuevo video y en el día de hoy vamos a estar decorando un Fanfetti Cake. Un bizcocho súper divertido, un relleno súper sabroso, así que quédate a ver todos los materiales que vamos a estar utilizando. Mi nombre es Leonardo Espinosa y te doy la bienvenida una vez más. Para comenzar con la decoración de este divertido pastel vamos a estar utilizando dos recetas que la van a encontrar en nuestro canal. Y en la cajita de descripción van a encontrar el link directamente para poder realizar este divertido bizcocho de confetis y este sabroso relleno de buttercream. Así que pongamos manos a la obra y comencemos a nivelar nuestros bizcochos. Para esto vamos a estar utilizando bizcochos que son de molde número 16, tiene 16 centímetros de diámetro. Y acostumbro siempre en estos pasteles hornearlos por capa para una cocción más pareja. Vamos a tomar una tabla de corte con un cuchillo bien filoso. Vamos a quitar parte de esta pancita que es característica de estos bizcochos. Y ahora sí, una vez que nosotros empecemos a cortar, vamos a descubrir toda la magia de estos bizcochos que esconden todos estos confites en su interior. De poco, siempre con el cuchillo bien plano. Hasta que desprendemos nuestra capita. Retiramos el excedente. Y así entonces tenemos listo nuestro nivel de los bizcochos. Vamos a dejarlo ahondado y vamos a comenzar entonces con toda la decoración. Para continuar con la elaboración de nuestro pastel, tenemos que regenerar nuestro relleno. Yo lo tengo a temperatura ambiente ya, lo saqué por lo menos unos 40 minutos del refrigerador. Y vamos a empezar a batirlo ligeramente utilizando la lira para que vuelva a emulsionarse. Pueden ver que al principio le cuesta integrarse un poco, pero con la ayuda de nuestro secador de cabellos vamos a lograr nuevamente esa textura sedosa. Solamente unos 20 a 30 segundos de calor con nuestro secador, ya nuestro váter va a quedar liso y sedoso. Vamos a ver entonces cómo queda nuevamente la textura con ese brillo y esa suavidad tan característica. Lo que vamos a hacer ahora es preparar entonces nuestras mangas. Vamos a quitar la lira. Vamos a tomar una manga pastelera descartable, la medida que les sea cómoda a ustedes. Y vamos a rellenar. Tenemos entonces listo nuestro relleno y por este lado tengo ganache de chocolate blanco que la vamos a utilizar nosotros para sellar nuestro relleno. Simplemente lo que voy a hacer es mezclarla ligeramente para que tenga una misma consistencia. Una vez que tenemos bien unificada la temperatura de nuestra ganache, vamos a rellenar entonces nuestra manga. Esto dejamos a un lado. No me gusta trabajar con una manga tan grande, entonces directamente corto un poco el excedente. Cortamos un pico de aproximadamente un centímetro. Y para nuestro relleno exactamente lo mismo. Para comenzar a trabajar nuestro pastel es recomendable tener una de estas bases giratorias. Es mucho más práctico para poder trabajar. Vamos a trabajar también con una bandeja de presentación y discos acrílicos para lograr un nivelado bien perfecto. Para que no se nos deslice nuestra bandeja, vamos a tomar una servilleta de papel y la vamos a humedecer. Cortamos solamente la mitad. Y ahora entonces vamos a colocar nuestra base. De esta forma queda bien fija, no se nos patina y podemos desmontar las veces que nosotros necesitemos llevar el pastel a refrigeración. Vamos a fijar nuestro disco acrílico. Tengan en cuenta que cuando trabajan con discos acrílicos, tiene que tener por lo menos un centímetro más grande que el diámetro de sus bizcochos. Hacemos una buena presión para que se nivele. Centramos muy bien y ahora repetimos lo mismo para pegar nuestro primer bizcocho. Centramos y hacemos una ligera presión. Una vez que ya lo tenemos, vamos a empezar a humedecer. Para esto vamos a trabajar con un almíbar express, que es muy fácil de preparar ya que por cada medio litro de agua simplemente lleva 120-25 gramos aproximadamente de azúcar impalpable más unas cucharaditas de esencia de vainilla. Vamos a tomar una pinceleta y vamos a empezar a humedecer. Vean que cuando yo nivelé los pisos no le quité demasiado altura. En los bordecitos un poquito de desnivel queda, pero simplemente eso lo completamos con un poco de relleno. Una vez que humedecimos muy bien nuestro bizcocho, vamos a colocar nuestro anillo de contención. Me voy a dejar siempre un bowl de desperdicios porque aún a veces las partes de la punta de la ganache se suele enfriar, entonces para trabajar con una temperatura más correcta volvemos a calentar un poquito con nuestras manos. Hacemos un cordón de aproximadamente un centímetro y medio de altura. Y ahora lo que hacemos es colocar nuestra capa de relleno. Podemos cortar este pico que a mí siempre me gusta para trabajar más cómodo. Cuando coloquen su capa de relleno tengan la precaución siempre de no pasarse de la altura de nuestro cordón de ganache para que cumpla la función de contener nuestro relleno. Vamos a tomar un cuchillo y vamos a nivelar. Tengan en cuenta siempre de que nunca se exceda de la altura de su capa de ganache, sino no estaría cumpliendo la función de contener el relleno. Lo que hacemos ahora es colocar nuestra otra capa de bizcocho. Apoyamos y con un nivel de mano vamos a hacer que coincida perfectamente y que quede nivelado, tanto en el sentido horizontal como con el bizcocho que tenemos abajo. Para retirar el exceso de nuestra ganache vamos a utilizar un recipiente con un poco de agua caliente. Vamos a mojar una espátula y vamos a limpiar bien todo este excedente de ganache. secamos y con nuestra espátula vamos retirando vamos a poner en el Una vez que nosotros terminamos de alisar muy bien nuestra primer capa del relleno, vamos a realizar el mismo procedimiento con nuestras otras dos capas hasta completar la totalidad de nuestro pastel. ¡Gracias! Una vez que nosotros terminamos por colocar nuestra última capa del relleno, solamente tenemos que colocar nuestro último bizcocho. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener que humedecer nuestro bizcocho de este lado y lo vamos a colocar invertido sobre nuestro pastel. Entonces, vamos a dejar nuestro pastel a un lado. Vamos a tomar nuestro almíbar y nuestra capa de bizcocho. Retiramos el papel de hornear. Y vamos a humedecer perfectamente. Vamos a humedecer por este lado, ya que necesito que la parte más plana de mi bizcocho quede siempre hacia arriba. Entonces, humedecemos antes de colocar en el pastel. Una vez que tenemos bien humedecido, vamos a tomar nuestro bizcocho. Y lo colocamos dado vuelta sobre nuestro pastel. Una vez que lo tenemos bien centrado, vamos a ir retirando los excesos de ganache. Terminamos por nivelar bien nuestra ganache. Pero hay un paso muy importante, que me lo olvidé. Y nosotros tenemos que estar súper seguros de que nuestro pastel siempre esté nivelado. En este caso, vamos a colocar nuevamente nuestro nivel. Y tiene que estar sí o sí la burbuja entre las líneas negras. Si, por algún motivo, no hubiese quedado derecho, simplemente puedo volver a corregir un poco y volver a pasar mi espátula. Lo chequeamos de los dos lados. En este caso, por suerte, quedó muy bien. Vamos a repasar un poquito más por las dudas nuestra espátula. Y retiramos ese poquito de ganache que quedó. Así como está, ya tenemos armado nuestro pastel. Lo único que necesitamos es darle un poco de frío por unos 15 minutos para que nuestra ganache se asiente bien, para que nuestro relleno también. Y luego continuamos entonces con nuestra capa atrapa amigas. Una vez que le dimos el tiempo suficiente de refrigeración a nuestro pastel para que solidifique bien la ganache y su relleno, vamos a comenzar con nuestra capa atrapa amigas. Vamos a utilizar el mismo buttercream que estuvimos usando recién. Y vamos a colocar una capa muy delgada en todo el pastel, con la intención de atrapar todas esas migas que pueden llegarse a desprender. Comenzamos por la parte de arriba y haciendo un pequeño espiral, vamos a ir cubriendo. Luego en el lateral vamos a colocar algunos anillos. Y ahora vamos a tomar nuestra espátula de codo, apoyándola simplemente sobre el pastel con una leve inclinación. Vamos a empezar a girar nuestro pastel en el sentido antihorario. Vamos a levantar el descarte que nosotros tenemos y lo volcamos a un lado. Y ahora volvemos a emparejar. En este caso, miren, acá se desprendió un poco de uno de los sprinkles, así que simplemente lo vamos a levantar para que no siga corriendo y nos pueda llegar a marcar un surco. Una vez que alisamos bien la parte de arriba, vamos a comenzar con los laterales. Traten de cuando están haciendo este paso, de ir con el buttercream apoyándolo sin tratar de llegar a tocar con la espátula el bizcocho para que no desprenda la miga. Una vez que logramos emparejar. Para que logramos emparejar bien toda nuestra capa, lo que vamos a hacer es tomar un scrapper, que es esta herramienta que nos va a permitir a nosotros alisar completamente nuestro buttercream. Vamos a apoyarnos en esta primera instancia sobre el disco de acrílico y tomando nuestro plato giratorio desde lo más lejos que nosotros podemos para girar y dar una vuelta completa. Así, siempre, siempre vamos a tomar desde este lado y damos toda esta vuelta completa. Así, y vamos a ir limpiando muy bien. ¡Gracias! 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 Una vez que nosotros ya tenemos listos nuestros laterales, vamos a comenzar a alisar esta parte superior, ¿sí? Que nos queda porque se levanta un poquito el buttercream y simplemente lo que hacemos es tomar nuestra espátula y vamos llevando hacia el centro y retirando. Llevamos hacia el centro y retiramos. Volvemos a repasar el lateral. Y ahora sí, ya tenemos listo nuestra capa atrapamigas. Lo que vamos a hacer nuevamente es llevar a refrigeración por unos 20 minutos aproximadamente hasta que nuestro váter haya tomado la firmeza necesaria para comenzar a hacer nuestro alisado perfecto en buttercream. Es momento de empezar con nuestro alisado perfecto en buttercream. Tenemos el pastel que ya se refrigeró lo suficiente para que podamos tocar y esté apenas firme. Lo que vamos a hacer nosotros ahora es comenzar por la parte de arriba. Y para esto lo que voy a hacer es utilizar mi segundo disco de acrílico. Recuerden que mi pastel es de 16 centímetros de diámetro y entonces el disco es de 17 centímetros de diámetro. De esta forma vamos a hacer que nuestra capa de váter sea de unos 5 milímetros en cada uno de los lados. Tengo también preparado un disco de papel de horno, un disco de papel manteca, que va a servir como aislante. Me va a servir para que yo pueda después desprender fácilmente mi disco. Vamos a comenzar ahora entonces por regenerar mi relleno o también lo que voy a utilizar como buttercream de crema del cielo para cubrir mi pastel. Para eso siempre empezamos a batir a velocidad baja y ayudamos con un poco de secador de cabello a que vuelva a tener esa textura bien sedosa. Utilizamos el secador de cabello por dos motivos. Primero para darle un poco de brillo a nuestro buttercream y después porque el calor y el batido ayuda a que se rompan todas esas pequeñas burbujas que a veces cuando intentamos alisar nos quedan del batido de nuestro buttercream. Entonces con esto nosotros suavizamos la crema y ayudamos a que se vea mucho más sedosa. Lo voy a sacar. Vamos a mezclar muy bien la parte de abajo. Vean que queda bien sedosa. Y entonces ahora vamos a rellenar una manga pastelera. No voy a cargar demasiado porque solamente es para cubrir la parte superior. Entonces no voy a llenar demasiado mi manga. Siempre vamos a hacer que se escape un poco el aire de nuestra manga en un recipiente aparte para que no nos explote sobre nuestro pastel. Y vamos a empezar a ir alisando. Centramos muy bien. Lo que vamos a hacer es colocar una espiral que no quede ningún hueco en el medio y vamos a hacerle un espesor aproximadamente de medio centímetro. Voy a cortar también esta punta de acá. Y empezamos. Ven que voy bien pegado sin dejar ningún hueco de aire para evitar burbujas en nuestra cubierta. Hasta llegar bien al borde. Vamos a dejar esto a un lado y ahora vamos a tomar entonces nuestra espátula de codo. Vamos a dejarla fija como la posición que hicimos al principio y de a poco vamos a ir alisando. Siempre girando nuestro pastel en el sentido antihorario si somos diestros o a la inversa si somos zurdos. Vamos a sacar siempre el descarte. Limpiamos muy bien nuestra espátula. Y volvemos a alisando. No apoyo, no hago fuerza con mi espátula. Apenas, apenas que el mismo peso de la espátula se encargue de ir alisando. Una vez que nosotros terminamos por alisar perfectamente la parte superior, vamos a colocar nuestro papel de horno que tiene 15 centímetros o 16 centímetros aproximadamente. Que tiene que ser siempre por lo menos un centímetro más chico que nuestro disco de acrílico. Como pueden ver, tiene un centímetro o dos centímetros menos. Eso es para que quede siempre contenido. Lo vamos a centrar y colocar sobre nuestro pastel. Apoyamos. Y ahí ya tenemos listo. Lo que voy a hacer ahora es tomar mi manga. Hacer cuatro puntos aproximadamente a un centímetro del centro. Mejor dicho, a un centímetro del borde. Y voy a centrar mi disco. Apoyo. Y presiono. Tomamos nuestro nivel. Y tenemos que dejar la burbuja siempre bien nivelada. Tenemos por acá. Giramos. Y ahí. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es tomar nuestro scraper. Y vamos a ir alisando. Tenemos que ver siempre que esté perfectamente alineado. En este caso, vean. Yo apoyo. Y acá está tocando en la parte de arriba, pero no en la parte de abajo. Entonces, lo que hago es ir empujando de a poco el disco hasta que se haya nivelado. Otra forma que ustedes tienen para chequear siempre que su nivel esté bien es apoyar el scraper verticalmente. Y vamos a utilizar nuestro nivel lateral. Entonces, ahí vemos que la burbuja está nuevamente entre las dos líneas. ¿Sí? Tenemos dos formas siempre de chequear que nuestros discos estén bien nivelados. Una vez que ya lo tenemos, lo que hago es simplemente completar con un poco más de buttercream por la parte de abajo. Y ahora, con mi espátula, empiezo a ir alisando. Retiro el excedente. Y ahora, ya estamos en condiciones de llevar nuevamente nuestro pastel al refrigerador, por lo menos por unos 25 minutos, hasta que esté bien firme la parte de la tapa de nuestro pastel. Recuerden siempre utilizar el refrigerador entre 7 y 10 grados Celsius para que su buttercream no sude al momento de salir del mismo. Para continuar con el alisado perfecto de nuestro pastel, vamos a hacer ahora todo el contorno. Vamos a empezar a batir ligeramente nuestro buttercream para que vuelva a tomar nuevamente la textura sedosa. Se pueden ayudar nuevamente con un poco de secador de cabello. No se excedan con el calor, solamente unos 20 a 30 segundos es suficiente. Una vez que ya lo tenemos listo, vamos a pasar entonces nuestro buttercream a nuestra manga. Vamos a ir haciendo todo el contorno con nuestro buttercream. Haciendo los cordones uno al lado del otro, sin dejar ningún hueco de aire. Podemos comenzar desde arriba o también podemos comenzar desde abajo, siempre en el mismo sentido. Una recomendación que les doy cuando están haciendo este paso es no cargar una cantidad excesiva. Siempre es preferible ir agregando y no tener que levantar buttercream porque nos está sobrando. ¡Gracias! 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 Si de pronto nos encontramos con alguna burbuja de aire, lo que vamos a hacer es tomar un escarbadiente, pinchamos, abrimos nuestra burbuja y luego completamos con más buttercream. En todo este lado también vamos a completar un poco más. ¡Suscríbete al canal! Para terminar de emprolijarlo. ¡Suscríbete al canal! De esta forma vamos a ir alisando hasta completar la totalidad de nuestro pastel y tener unos bordes bien definidos. ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez que terminamos de prolijar muy bien todos los bordes, vamos a proceder a sacar nuestro papel. Tomamos de una punta y con mucho cuidado levantamos. Dejamos esto a un lado y ahora con nuestra espátula de codo vamos a empezar a prolijar. Tengo siempre a mano un poquito de buttercream con el que yo voy a estar alisando. Tengan en cuenta nunca llegar a los bordes. Una vez que nosotros ya terminamos por alisar perfectamente nuestra parte superior, vamos a comenzar con la decoración y para esto voy a estar utilizando unos sprinkles que son los mismos que utilicé en mi bizcocho. Lo que vamos a hacer es pegarlo a nuestro pastel. Entonces vamos a levantar con cuidado nuestro pastel y con la ayuda de una cuchara lo vamos a ir pegando en la parte baja. Levantamos. Vamos haciendo caer. Inclinamos. Hay que tener un poquito de fuerza porque nuestro pastel ya debe estar pesando aproximadamente casi unos 3 kilos. Cuando hagan este proceso de ir pegando los sprinkles siempre les recomiendo que lo hagan cuando su butter todavía está fresco. Si se seca demasiado no se van a pegar. Y luego vamos a poner la cara y a la chas. A la chanquilla no se van a pegar por las ¡Gracias! Una vez que ya completamos todo vamos a volver a nuestra base Apoyamos muy bien Con el cuchillo voy a retirar el excedente Una vez que ya terminamos entonces de limpiar bien nuestra bandeja Vamos a comenzar con la parte de la decoración superior Una de las partes más lindas de este pastel y más divertida Y para esto yo tengo un juego de colores en mi manga Simplemente tenemos el mismo color con el que yo decoré mi pastel Que es este color celeste Y luego tengo un celeste un poco más claro Que es el mismo que preparé pero antes de intensificar el color Simplemente me separé una porción Lo que vamos a hacer es un dibujo con mangas Tengo en mi color celeste el pico 1M de Wilton El pico estrellado En mi otro color tengo un pico también estrellado Que es un poco más chico Tiene mucha más cantidad de picos Y es el 4B de la línea de Parpen Y luego tenemos un pico fantasía Que es un estrellado con forma de elipse Entonces con esto vamos a dibujar diferentes formas en nuestro pastel Lo que vamos a hacer son simplemente algunos rocetones Vamos a tomar nuestra manga Y el dibujo que vamos a hacer es un espiral Un rocetón Siempre vamos a partir del centro haciendo presión Vamos a un lado Y vamos al otro Y ahí lo cerramos Ese es el movimiento que tenemos que hacer Voy a venir por acá Presiono Giro Y ahí mesiano Aproximadamente el tamaño lo van a jugar ustedes De acuerdo a su tamaño de pastel Lo que nunca tienen que hacer es hacer demasiada presión O muy cerca del pastel Para que su bocetón se abra Venimos por acá Hacemos presión Y ahí tenemos el primero Hacemos el segundo Hacemos un tercero por acá Y uno más chico por este lado Ahí tenemos entonces ya nuestros rocetones Vamos a hacer ahora Otros muy parecidos Pero en el sentido contrario Con este Yo voy a venir por acá Y voy a hacer mi rocetón Para este lado Vamos al contrario Porque este tiene una espiral Que si yo lo hago en el otro sentido Como que se cierra demasiado Formando como una especie de florcita No Yo quiero que se abra Entonces voy a ir en el sentido contrario Vamos a venir por acá Hacemos uno por acá Hacemos uno por acá Otro por acá Ahora ¿Con qué vamos a completar nuestra decoración? Con estos Simplemente con este Que es bien estrellado Voy a hacer unos copetitos Presiono Y suelto Presiono Y suelto ¿Sí? Es muy fácil de trabajar con este Vamos a completar entonces Con diferentes tamaños Tenemos Por acá vamos a hacer dos ¿Sí? Completamos con otro más Por acá Ahora lo que hacemos Es completar por acá Vamos completando Aquellos espacios vacíos Donde queremos nosotros Dar un poquito más De decoración Por ejemplo Acá podemos terminar Con tres Para terminar Simplemente Lo que vamos a hacer Es colocar Unas perlas Que estas tienen Un muy bonito color ¿De acuerdo? Ya tenemos casi listo Solamente Nos queda Decorar con algún aplique En acrílico Pueden colocar Algún cartel Algo que sea simbólico Si van a utilizar Este pastel Para un cumpleaños Si lo van a utilizar Para cualquier tipo De festejo En este caso Yo estoy trabajando Con un acrílico De nuestra marca De LE Así que simplemente Lo vamos a pinchar Sobre nuestro pastel Vamos a buscar Siempre el lado Más bonito Hacia el frente Y pinchamos Con mucho cuidado Y ahí Y ahí entonces Ya tenemos listo Nuestro pastel Terminado Lo que vamos a hacer Es buscar Un lindo pie De presentación Y lo vamos a presentar En él Y así terminamos Un nuevo proyecto Donde hicimos Un bizcocho De confites Hicimos un Buttercream Saborizado Crema del cielo Y realizamos Esta divertida Decoración Te invito A que lo pongas En práctica En tu próximo Cumpleaños Y nos etiquetes Cuando lo hagas Vamos a hacer Ahora el corte Del pastel Pero quédate ahí Porque la magia De este pastel Está en su interior Así que lo que vamos a hacer Es preparar Toda nuestra mesa Para cortar Una deliciosa porción Y poder mostrarles Cómo es Este interior Tan divertido Ya tenemos Todo listo Para comenzar A cortar Nuestro pastel Vamos a descubrir Toda la magia Que tiene en su interior Pero para eso Vamos a bajar Nuestro pastel A la mesa Para trabajar cómodos Van a ver Que es muy fácil Porque tenemos Esta base Que nos permite A nosotros Mover Nuestro pastel Sin ningún problema Lo bajamos Con cuidado Lo que vamos a hacer Es quitar Nuestra decoración Quitamos nuestro logo Y simplemente Ahora lo que vamos a hacer Es cortar Una porción generosa Vamos a ubicar Por acá Traemos un lindo Plato de presentación Vamos a tomar Nuestro cuchillo Entonces Y vamos a hacer Un lindo corte Desde el centro Hacia los bordes Vamos a cortarla En forma de triángulos Entonces Venimos por acá Marcamos Y vamos Y vamos bien Hasta abajo Retiramos Y cortamos Y cortamos Por acá también Introducimos Nuestro cuchillo O una espátula O una espátula Por la parte De abajo Venimos por acá Traemos Apoyamos Y ahí Acomodamos Pueden ver Cómo queda Este interior Tan mágico Tan divertido Para poder agasajar A un montón De chicos Y a los no tan chicos Te invito A que pongas En práctica Esta receta Que te suscribas A mi canal Si es la primera vez Que nos estás viendo Que no te olvides De activar La campanita Aquí debajo Para que te notifiquemos Cada vez Que estamos subiendo Un nuevo video Si pones En práctica Podés Compartirnos La foto Te dejo En la descripción De este video Todas las recetas Que utilizamos Para hacer Este divertido Fanfetti Cake Mi nombre Es Leonardo Espinosa Y me despido Hasta la próxima